con la torta ya cubierta y utilizando una boquilla número 18 vamos a empezar a hacer el tejido de canasta por los lados de la torta iniciamos con una puntada vertical y hacemos las lazadas con un espacio donde calculamos que nos cabe la siguiente lazada en la terminación volvemos a atrasar una línea vertical y empezamos desde el punto donde quedó la anterior línea vertical la sacamos muy suave para que no se note y parezca que está saliendo debajo de esa línea vertical nuevamente trazamos la línea vertical y continuamos con el tejido y i i i i i i i Sobre la terminación de las lazadas horizontales trazamos una línea vertical y por encima de esa línea saliendo de la anterior línea vertical hacemos otra lazada. Cuando ya estamos llegando al final debemos calcular más o menos la distancia que hay para ver cuántas rayas verticales debemos hacer para que nos coincida la terminación y no nos queden montadas las puntadas aquí para hacer una terminación que nos coincida el final con el comienzo vamos a tener que hacer dos líneas más estrechas para que nos coincidan las lazadas y no se vean montadas aquí voy a cerrar el espacio noten como ya hay una coincidencia entre las lazadas horizontales finalizo con la raya vertical primero y tejo la última fila de lazadas horizontales el borde de abajo queda bien no necesita que se le haga nada como un shell una puntada diferente el borde de arriba si necesita una terminación porque es donde más se nota que hay terminaciones de las lazadas que hicimos tanto verticales como horizontales vamos a hacer un cordoncillo que simule el borde de un canasto iniciamos por la parte del del empate y ya sabemos que es la parte que siempre va a ir atrás hemos cubierto ya la torta con la puntada de canasta y está lista para poner el pavo que hicimos y presentarla como una torta para das que vi lo primero que debemos hacer es probar qué tanto nos entierran los palos que le hemos puesto a la base de fondant y sobre esa medida le hacemos las patas para que queden exactamente a la altura de la superficie del cake señalamos y afuera le hacemos las patas tomamos fondant amarillo dos partes iguales hacemos una bola corta luego la aplanamos dejando la parte de abajo más gruesa aquí hacemos tres cortes igual con el otro pedazo de fondant chequeamos que estén iguales igual con el otro pedazo de fondant chequeamos que estén iguales con un bisturí abrimos por la parte de atrás para poder la meter en el palo con un poquito de agua la pegamos aquí tenemos ya el pavo con las patas vamos a montarlo en la torta en los huecos que hemos marcado para reforzar vamos a cortar una sorbente a la altura del pastel esto lo que hace es reforzarnos el hueco para soportar el peso y la posición del pavo escribimos un mensaje alusivo a dance given y ya tenemos lista la torta de dance given o día de acción de gracias 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 gracias